Muy bien a todos chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos, un día más estamos aquí en mapas de XP en Fortnite. Bueno chicos, acordad que en la descripción del vídeo tenéis el código de la isla y que usando el código Hubex me estaréis apoyando en la tienda de Fortnite. Muy bien chicos, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser donde tenemos aquí Exotic Weapon. Nos vamos a venir a este lado de aquí y nos vamos a subir, ¿vale? Muy bien. Bueno, no vamos a poner alante del todo. Vamos a ir mirando poco a poco hacia arriba hasta que encontremos el primer botón que va a activar la experiencia AFK del mapa, señores. Y ahora sí, vamos a continuar. Muy bien chicos, pues vamos allá. Nos vamos a tirar por aquí para abajo y lo que vamos a hacer va a ser venir al Open in 30 minutos, ¿vale? Muy bien, como vemos justo aquí a la izquierda tenemos un minijuego de Pantra, pues vamos a poner justo aquí y vamos a poner una escalera hacia allí, ¿vale? Vamos a ponerla ahí, muy bien. Vamos a poner chicos, una, dos y tres. Muy bien, aquí pondremos un suelo. Vamos a mirar a la izquierda y escaleras. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nos vendremos justo en el medio donde tendremos una habitación secreta, señores. Muy bien. Ahora, nos vamos a venir por esta zona de aquí. Nos tiraremos aquí abajo y vamos a pasar a este lado. Muy bien. Como estamos ahí con un monumentico, pues vamos a venir por esta zona y vamos a darle al botón secreto de XP, que nos va a estar dando un montarazo de XP, señores. Mira cómo empieza a subir y es el primer botón de XP de este mapa. Chicos, pues vamos con el siguiente. Vamos a volver al mismo sitio, exactamente aquí arriba. Vamos a subir y vamos a tener que volver otra vez a entrar dentro de la habitación secreta, chicos. Muy bien. Lo que vamos a hacer va a ser subirnos ahora allí arriba, ¿vale? Así que vamos a subir por aquí. Perfecto. Y vamos a mirar hacia esa zona, ¿vale? Vamos a poner de este lado, aquí atrás, una escalera, ¿vale? Aquí arriba. Vamos a poner una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Ahora aquí pondremos un suelo y a la derecha dos, tres y cuatro. Nos vendremos por aquí en el medio, señores, y vamos a tener el siguiente botón de XP de este mapa, que nos va a estar dando un montonazo de XP, chicos. Mirad cómo sube la experiencia. ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Sube un montonazo, chicos. Es una locura. Este mapa es impresionante. Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Nos vamos a tirar para aquí abajo y vamos a volver más o menos por la zonita esta. Muy bien. Vamos a ver que tenemos aquí un pez, ¿vale? Pues en este pez vamos a poner una escalera hacia allí, ¿vale? Como estáis viendo, ¿vale? Pues esta escalera de aquí vamos a empezar a construir para arriba, ¿vale? Pues venga, vamos a poner uno, aquí dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. Ahora aquí pondremos un suelo y a la derecha dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Nos vendremos por aquí en el medio. Vamos a tener una habitación secreta, chicos. Y vamos a tener que llegar por donde tenemos esa esferita. Vamos a cogerla. Ahí está. La pillamos. Vamos a ver. Atlantis Power de locazos. Y vamos a ir subiendo más XP, chicos. Este mapa está realmente muy, 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 muy chetado, chicos. Bueno, chicos, vamos a continuar. Ahora ya nos vamos a venir al Open en 20 minutos y vamos a coger las fichitas estas que tenemos aquí que nos van a estar dando un montón de XP, chicos. Vamos a seguir y vamos a venir ahora al Open en 30 minutos donde mirad cuántos triangulitos tenemos aquí para coger. Vamos a empezar allá a cogerlos todos. Va subiendo la XP, claro que sí, pim, pam, pim, pam. ¡Qué barbaridad, señores! Y voy a coger esto. ¿Por qué no? Lo vamos a pillar. Vamos a pillar la espada del infinito, señores. ¡Qué barbaridad, chicos! Bueno, espero que os haya encantado el vídeo de hoy, chicos. Ya sabéis que para más vídeos como este, dejad un like, suscríbete, que pronto seremos 60.000 suscriptores. Y ahora sí, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!